Las casas nido facilitan la conciliación de las familias que apuestan por el ourense más despoblado. Este modelo gratuito de atención a la infancia de 0 a 3 años llegará el próximo curso a 41 concellos. Es una solución para los municipios más castigados por el éxodo poblacional en los que sería prácticamente imposible impulsar modelos tradicionales como las guarderías. Las casas nido tienen dos requisitos básicos, instalarse en concellos con menos de 5.000 habitantes y atender a un máximo de 5 niños. La apuesta por este sistema tan personalizado para los niños aumenta con 5 recursos nuevos para el curso que viene. La Consellería de Política Social concede ayudas de 21.560 euros los tres primeros años. Después la prima aumenta hasta los 24.000. Adicionalmente cuando las casas nido se ponen en marcha la Xunta otorga hasta 15.000 euros para invertir en obras o compra de material entre otros asuntos. Las casas nido que se estrenarán a partir del mes de septiembre se ubicarán en Chandrexa de Queixa, Monterrey, Xunqueira de Espada Nedo, Laza y Lobios. En el caso de Chandrexa de Queixa dispondrá de este servicio por primera vez. El resto de concellos ya disfrutaban de algún punto de atención a la infancia. Las nuevas incorporaciones incrementan hasta 51 las casas nido que hay repartidas por la provincia. El servicio es oferta de lunes a viernes durante todo el año excepto los días festivos y un mes de vacaciones. Las familias pueden llevar a los niños un máximo de ocho horas diarias en un horario flexible y la atención también incluye el servicio de cocina.